De un infarto fulminante murió la noche del miércoles el más veterano de los acordeoneros de Barranca Bermeja, Tomás Enrique Oviedo, más conocido en la ciudad como el Poli. De nuevo de luto la música en Barranca Bermeja. En la Sin Noticias tuvo la oportunidad de realizar en su barrio primero de mayo un reportaje del cual tenemos a parte de esta nota periodística de hoy. Si decimos Tomás Enrique Oviedo quizás su nombre no diga nada, pero si mencionamos al Poli todos sabemos que se trata del acordeonero más viejo que tiene Barranca Bermeja y cuyo domicilio está ubicado en el barrio primero de mayo hasta donde llegó Enlace Noticias. ¿Nunca le han hecho un homenaje a usted en Barranca Bermeja? Nada, nada, no he tenido la oportunidad de recibir nada de eso. Ahora que usted más o menos ha hecho presente, se encuentra delante de nosotros comunicándonos al caso y ayudándonos en todo lo que más apoya. Laboró con terceros para la industria del petróleo y ello hizo que obtuviera una pensión a pesar de la lucha que dio para lograrla. Hace 21 años con fecha interrumpida, entonces no, nada, estamos en esas vueltas. ¿No lo ha pensado el Ecopetrol 21? Pues yo estuve, trabajé en todas las sesiones directamente, tubería, pailería, obrero, pintura, carpintería, la mayor parte de todo. A su familia, a sus amigos y a quienes lo conocieron como el decano de los acordeoneros de Barranca Bermeja, va el mensaje solidario en esos momentos de dolor y luto. Arranca Bermeja, te canto aquí esta canción, te canto por vez primera de mi propia inspiración, eres la ciudad más linda que tiene 13 mechón, prendido por petroleras que la manda a la Ecopetrol, ACPM, la gasolina, gas, aceite, petróleo y el queroseno son productos que da esa mina, de ese producto nos sostenemos, y la parafina también la tenemos, y la parafina también la tenemos, lindas avenidas, bellas arboledas, todo el mundo te admira, Barranca Bermeja. La ciudad está en Mora de reconocerle al Poli el hecho de que él sea uno de sus emblemáticos personajes, el personaje que más años lleva tocando acordeón en estas tierras bermejas.